LUCILU El más famoso cowboy del oeste Los hermanos Dalton, que tan malos son, le tienen un gran El más famoso cowboy del oeste Los hermanos Dalton tiemblan al ver venir a Luquilu El más famoso cowboy del oeste El tesoro de los Dalton Los hermanos Dalton le tienen un gran temor Así de genial, de fenomenal es el gran Luquilu